¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Buenos días, mis estudiantes! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Y tú? Bueno, pues en este vídeo de hoy de Hello Learning os voy a hacer un pequeño recorrido por mi rincón favorito, que es el rincón de las mascotas, the pets, my books, my things, my objects, todo lo relacionado con los vídeos que hago para vosotros. ¡Espero que os guste! Oh, this is my donkey, my monsters, my monsters here, and Minnie, Minnie, yes. Oh, oh, my pet, my favorite pet, oh, the walrus, the rabbit, the bat, the bat is here, the cow, the unicorn, the cow, another cow, the frog, the penguin, and the worm, mi gusanito, the worm. Oh, a duck is here. Oh, there, the hen, the hen, my hen, la gallinita, okay. And here, ah, the camel, oh, hello, boo, boo, yellow boo, purple boo, yes. And red, boo, los dragones, boo, okay. Three years, five years, and four years. My big books, my big books, los bugs grandes, de los que he sacado muchas de las historias que os he contado. So, a duck is here, a duck, hello, duck, oh, my witch, my witch, okay. And here, in this box, oh, the parrot, another cow, the bee, la vejita, the cow, oh, oh, big eyes, and a monster here. And my dolly, this is my dolly, ah, yes. And here is my books, all my books, hello, angel. All my books in English, todos los libros en inglés, de los que saco historias, de los que saco contenido. Oh, this is a picture, my father, pictures. Here, a grandma with a girl, and mommy with her sister, her daughter. La mamá con su hija. And a girl here, a girl, hello, boo, hello, boo. Oh, and here is a dinosaur, mi dinosaurio favorito, my favorite dinosaur. And, in this one, my mural, a mural, or a poster about materials. And here is Ticherello in one class. Ok, bueno, pues espero que os haya gustado mucho este recorrido, este recorrido ilustrativo de mi rincón favorito, my favorite corner, de donde hago, ah, this one, ah, my spider, my spider. Yes, mi rincón favorito, de donde hago, o en donde suelo hacer, todos los vídeos. Muy bien. Bye bye, dinosaur. Bye bye, bye bye, pet. Bye bye, see you soon. Bye bye, dolly. Bye bye. See you tomorrow. And see you Monday. Okay, bye bye, mini. Bye bye. Bye bye, my students. Bye bye. Bye bye.